Muy alto llegar Sí, yo quería hacer una popstar Pero la vida no me hizo Kirú No tuve el show, el flash fans, los fans, los luces, nada Me hizo profe, tengo el sílabo, el habla virtual, los alumnos Fue grande, sí Pero bueno, al menos sé que soy la estrella para dos que tres de mis alumnos Aunque a veces, no sé, sí que cuando me están viendo, cuando yo les digo, bueno Y entonces en esta clase yo apasionadamente pongo de estero, de luz y acabo el show en la clase Y no sé si tienen hambre, si no entendieron nada o si están enamorados Pero si están enamorados, la verdad es que yo creo que sí están fregados, pobrecitos A su edad, 19, 20 años, enamorados y en clase de legislación de la comunicación No me quiero imaginar, pobres, pobres de mil alumnos Pero bueno, ¿qué me trae aquí? Me trae a hablarles del amor Y si ustedes dirán, bueno, el amor, por eso queremos venir a escuchar a esta mujer Yo creo que ella nos dará pauta, si ustedes vinieron por eso, por favor Conocen la salida, no les doy una solución al amor Solo les quiero contar de forma anecdótica las historias que he vivido en el amor ¡Pum! 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 Y bueno En esta búsqueda incansable de saber qué produce el amor Porque ¿Quién no se ha enamorado? A ver, que hacha la primera piedra y la bote ¿Quién no se ha enamorado? Ah, no, ven Tienen derecho a la presunta inocencia Un presunto inocente aquí que no se ha enamorado Pero bueno, en esta lógica de ver qué pasa con el amor y así todo Porque digo, bueno, qué lindo que es Cuando te regalan cosas, cuando te escriben, cuando te van a ver Y luego te bloquean de Facebook Y yo dije, bueno, quiero investigar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? El mundo del amor Y me encontré con una antropóloga y bióloga que se llama Helen Fisher Y Helen Fisher ya toda su vida ha estudiado el tema del amor Pero yo digo, mínimo estuvo tú para decepcionar el amor Para que se haya metido a estudiar en el amor Porque digo, ¿Quién se pone a estudiar toda su vida en el amor? Y se dedica a ver parejas enamoradas y meterlos en un escáner, ¿no? Yo digo, bueno, o sea, alguien que realmente haya sufrido mucho en el amor Y diga, ahora no sé qué hacer, hagamos esto Y bueno, esta Helen Fisher dijo Yo quiero saber qué le pasa al cerebro cuando nos enamoramos ¿Ya? Y entonces hace una investigación en donde utiliza un escáner súper potente Que tiene el nombre IMRN Como todos los escáneres súper raros Y dice, perfecto, lo que yo voy a hacer es que voy a traer a todas las parejas enamoradas Y las voy a meter en esos escáneres Y aparte de eso le voy a decir a la pareja que antes de venir acá Me traigo una foto del amor de su vida Y una foto de una persona que le disguste Entonces yo me imagino ahí yo, por ejemplo, en mi caso Le bajo la foto del amor de mi vida que me encanta y todo así Y luego la foto de mi ex que es un desastre Desastre total Por ahí la gente puede dar fe de eso Y entonces la gente entra, ¿no? Al escáner y todo Y se empieza a analizar Y entonces, ¿qué pasó en esta investigación? Helen Fisher descubrió que nuestro cerebro funciona como una coctelera Sí, esto es un coctel Funciona aquí en la coctelera Y a medida de que va pasando cada momento amoroso, desastroso de la vida Tu cerebro va preparando un nuevo coctel Y entonces Helen Fisher identifica que son tres los sistemas que intervienen en el amor Uno es el impulso sexual Sí, ya les hablo del impulso sexual Ese es el más emocionante El otro es el amor romántico El que destela, los ojos de corazones y la felicidad te desborda Y el último es el apego Y ya en el apego no hay ningún emoción Bueno, puede haber alguna, pero depende Entonces Helen Fisher dice que son estos tres los sistemas neuronales y sistemas del cerebro Que hacen que el amor funcione Entonces, ¿cómo funciona el primero? Entonces tú estás en una fiesta, llegas una noche Y estás bailando, ¿no? con una amiga Y tú le dices, no, pero yo no quería venir, ¿eh? ¿Para qué me traes? Ya te dije a mí, mi amor, no, me va bien Pero es algo malo, así como para ver así Y estás así en la noche cuando, ¡fah! flechazo Y dices, chuta, ahí este mal no salió Y así, ve y averigua Y este, no sé, loca, no sé quién sabe el mal, no sé qué O sea, no, no cacho Y ya te flechaste Y dijiste, pucha, y ahora se fregó Esta noche se fregó porque me tocó vacilar y ya Y entonces te acercas, ¿no? Y así, y baila y el hombre decía, hola, ¿qué tal? y vos decís, ¿qué más? yo vine con mi amiga y así como, ah, qué chévere y todo, y en el feeling de la noche en el furor, en el bailarme y en el despacito y en el perreo duro intenso ya, tu cerebro empezó a desencadenar estas sustancias que nos generan, y ahí es donde empieza la testosterona que es la encargada del líbido sexual, entonces a medida que se va acercando y todo así y en la salsa choque no entiendes, cachos, estás así como, ¿y ahora? ¿qué hago? sí, sí, bailando y todo, y bueno, ¿y a qué te dedicas? sí, soy profesora, y tú ah, no, yo, yo no me dedico a vivir la vida, ah, qué chévere, porque he tenido enamorados de todo, ¿no? así como abogados, he tenido comunicadores, he tenido políticos y creo que solo me falta tener un astrónomo que me haga ver estrellas, pero no yo te puedo hacer ver estrellas perfecto, entonces el líbido está a tope ¿sí? la testosterona está a tope, ¿sí? y luego el siguiente día bueno, ya esa noche vaciléste, ya fue el furor de la noche, el siguiente día una solicitud de amistad en el Facebook, así como oye, y este de dónde salió, yo ni me acuerdo quién era otro, otro así como te están siguiendo en el Instagram, ya, así, y luego así como un whatsapp, hola, ¿qué tal? bueno, qué bueno que no me puso hola, ¿qué hace? y con falta de cinematografía, porque eso sí me da calambre al ojo y ahí sí se acabó, no le vuelvo a escribir así como, ¿y hola, qué tal? ¿y qué más? ¿y qué no sé qué? y empiezas ¿no cierto? en una cadena de así ah, sí, siento que nos conocimos anoche ah, de verdad, es que yo solo iba como por pasar el tiempo ¿y tú qué te dedicabas? yo te dije a vivir la vida ¿y tú? ah, sí, te dije que era profesor ah, bueno, yo necesito una joven profesora de amor, y no sé qué empiezas, ¿no? en ese circuito de seguir viendo los mensajes y todo hasta que después, poco a poco sigues compartiendo información, ¿no? y bueno, ¿y qué serie de Netflix estás viendo? ah, ¿y te consideras ovejuna? no correís, ah, ya, perfecto eres dicho, ah, quito, sí, me encanta perfecto, vamos a ver así, cuida con el deportivo, tabacundo, no importa entonces empiezas, ¿no? en esto desencadenar, de compartir la información y de estar así hasta que después de eso ya llega a su máximo nivel la testosterona o sea, estás como, ¡pum! en el límite y empiezas luego así a emocionarte a sudarte las manos a saber, ¿y ahora qué rato me escribe? ¿quién será? y tú, esta es la emoción más grande de la vida que llegas así ¡te amo! desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba ya te imaginaba y estás en lo más top de la vida hasta que luego el tipo desaparece o sea, así como ya y así son las relaciones postmodernas así como ya, así y llegaron la dispersión y ahí es donde por ejemplo la noropilufina se siente y dices, ya, ¿qué pasó? y es que yo nada, todo iba bien o sea, hablábamos todos los días conversábamos, todo lo demás hasta me bloqueaba en Facebook o sea, no, no cansé dejando de seguirme y no, nada la noropilufina es la que en cambio nos hace sentir ¿no? no sé si la gastritis o el cosquilleo en el estómago ¿sí? la emoción en que las manos te sudan ¿sí? y la noropilufina es la que te ayuda a recordar y se activa más de las mujeres Por eso que luego las mujeres están como, oye amiga, ni sabes, tengo que recordarte algo, este mal desapareció, pero tú digas también, y no sé cómo, y luego a la otra amiga, pero amiga, y desapareció, y no sé cómo, y luego a la otra amiga, ¿sí? Porque es la que te permite como este nivel de recordación, pero al mismo tiempo, sin que tú te des cuenta, había llegado triunfalmente a tu cerebro la dopamina, ¿sí? La dopamina, la que nos hace sentir drogados, perdidos del mundo, por eso que cuando uno está en ese estado, nadie le comprende, o sea, la gente va a decir, pero me loca, era solo un vacile de la noche, cálmate, sí, como, pero no, o sea, no, es que a mí sí me gustaba, yo no entiendo, había mucho feeling, él quería vivir la vida, y yo, profesora, formada, o sea, no, no, yo quería, y no entiendes qué pasa, entonces la dopamina es la que está ahí con esa obsesión, porque la dopamina es la que nos genera esa concentración específica a un objeto, en este caso, el objeto de esa noche, y te quedas así, pensando así como justo en todo, entonces ahí Helen Fisher dice que esa es la segunda etapa, que esa es la etapa del amor romántico, ¿sí? Por eso la canción de Franco de Vita, de que le amabas a morir, pero luego de eso, Helen Fisher dice que, a veces también, no necesariamente, una de las etapas precede a la otra, porque puede haber los grandes amigos de toda la vida, no, es que él es mi pana de toda la vida, no, es que, pues, y los amigos, pero no, si es de una linda pareja, ¿por qué lo intenta? Y yo, no, pero es que yo siempre lo he visto como un amigo, entonces, hay momentos como esos, en los cuales, de cambio, no necesariamente pasa el impulso sexual, sino que puede ser un apego, ¿y cuál es el momento del apego? Ese es el tercer sistema del que habla Helen Fisher, el tercer sistema es donde se produce la oxitocina, y ustedes me dirán, y bueno, ¿cuál es la oxitocina? La oxitocina, la oxitocina es la sustancia que las mujeres la van desbordando al momento de dar a luz, de ahí que un melón sale de un lugar del porte de un limón, del melón, de un limón, ahí se entiende la relajación de las mujeres, y también se entiende por qué, luego de un momento sexual tan ameno, tan álgido, realmente sientes que esa persona es la persona de tu vida, ¿sí? Este momento del apego. Pero bueno, ustedes dirán, qué interesante esto de explicaciones, entonces, con él usted solo hay que aplicar, el impulso sexual, el amor romántico, y luego el apego, y el amor está resuelto. No, no está resuelto, porque sin embargo, el amor, como lo encamina Helen Fisher en sus investigaciones, va a ser siempre un proceso complicado, de acuerdo a la complejidad de nuestros seres humanos. Y estos sistemas van a seguir evolucionando a medida de que cambie la humanidad, a medida que sigue evolucionando la humanidad. Y luego ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo nuestros papás duraron 50 años de casado y no sé qué? Sí, claro, pues ahí podemos descartar como la canción de Los Panchos, ¿no? Y luego, cuando somos dos, en busca de vivir medial, formamos un nido de amor, refugio que se damos a alguien, pasamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Y claro, la fe y la esperanza, porque ya después de eso, como les explico, o sea, que ni ven, no se cocina total. Pero ya se convierte en otra cosa que el impulso sexual y la dopamina, al menos ya no estaba ahí. Así que, si ustedes pensaban que sinceramente al mandar el corazoncito del whatsapp de todos los colores, estaban transmitiendo el amor, no. Cambiemos y tratemos de motivar a mandar un cerebro de colores. Porque el amor está en el cerebro. Y luego ustedes dirán, qué bacán esta man, ya comprende todos los impulsos del amor. Excelente, mínimo, no se enamora. No, hasta ahora sigo pensando en el mismo pendejo. Bueno, espero que les haya gustado todo lo negra de la vida. Ahora les quiero presentar a Belén. No, espérense, vamos a hacer un receso de cinco minutos para que ustedes puedan conversar sobre el amor y luego volvemos.